Distinguidas diputadas y diputados, las modificaciones que hoy estaremos a punto de votar al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley General contra la Delincuencia Organizada, establece un instrumento más para el Estado mexicano a fin de combatir de manera eficiente un fenómeno que ha venido creciendo, que es el robo en ductos, poliductos e instalaciones de petróleos mexicanos. Esa es la razón fundamental por la que nosotros, quienes integramos la Comisión de Justicia en esta Cámara de Diputados, todos los partidos políticos, en su momento votamos a favor de la minuta que envió precisamente el Senado de la República. Estimados diputados, en siete meses, en los últimos siete meses, aumentó el 69% el robo de combustible en nuestro país. De enero a julio del 2010, un millón 77 mil 900 barriles fueron sustraídos de Pemex. En el mismo lapso de 2011, un millón 819 mil 416 barriles han sido robados en ductos de Pemex, lo que representa un aumento del 69%. Tres mil millones de pesos estimados en pérdidas hasta junio del 2011, por robo en tomas clandestinas y que equivale precisamente a 20 mil barriles diarios, 100 autotanques diarios de producto robado. Estamos hablando de 853 tomas clandestinas en lo que va del año 2011. Y en este sentido, decir a ustedes que entre 2009 y 2010, de acuerdo a información que nos proporcionó por escrito, la Procuraduría General de la República, que fue solicitada en enero de este año, se recibieron 367 averiguaciones previas, en el 2009 y 546 en el 2010. De estas 913 denuncias, se consignaron 92 averiguaciones, en 41 casos hay órdenes de aprehensión y hay 43 sentencias condenatorias, lo que significa que existe un grado de impunidad en materia de robo de combustible del 96% solamente de las denuncias que se han presentado hasta el momento. Desde el punto de vista de la percepción de los integrantes de la Comisión de Justicia, no podemos promover la impunidad legislativa y esa es la razón por la que queremos otorgarle al Estado mexicano un nuevo instrumento, una nueva herramienta que ya fue debidamente comentada y explicada por quienes me antecedieron en la palabra. Por esa razón, distinguidos diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario del PRI estará votando a favor de este dictamen, felicitando la presidencia del doctor Humberto Benítez Treviño y a todos los integrantes de la Comisión de Justicia. Muchas gracias. Gracias, diputado.